A, a, amigos, amigos en ronda. A, a, amigos, amigos en ronda. A, 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 a y cuando le doy la comida se sienta. ¡Senta abajo! ¡Senta abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gustaba de voy a danzar quesoquita de mi casa. Yo en danza aprendí a hacer de los cines y me visto todo de blanco. Mi papá me enseñó a bailar chacarera. No sé ni cómo has nacido pero sin sé para qué ha nacido chacarera para averiguar por qué. Pregunta vos, chacarera. Tratamos de averiguar. ¿Por qué hay changuitos con hambre y otros que tiran el car? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo sé! A mí me gusta mucho treparme a los árboles para sacar la mandarina. Me gusta la mandarina porque es rica y jugo a traer. La pelo y me la como. Después saco las semillas. Las semillas de la mandarina están adentro de los gajos de la mandarina. Hay que tener cuidado de no traérselas. ¡Mano! ¡Mano! ¿Qué? ¡Ese es! ¡Mandarina! Yo tengo un hermano que se llama Rafael. Siempre quiere hacer lo que yo hago. Y... hago una macetita y la decoramos. Y... tendrás que poner tierra. Si la tierra está bastante rica, la molés y le pones agua. Y después, haces un agujero y le pones las semillas. Hay que ponerla al sol para que germine y crezca la plantita. Hay que tener muuucha paciencia. Uy... Dona. Esas symbolic. Ayúdic attendió. Mismo seguidos. Hay que tener una buena Lleks akiem derecho. ¡Te quiero así! Soy Benjamín López. Tengo cuatro años. Mi mamá se llama Mariela Napolitano. Ella me enseñó a jugar al hockey. Hay que tener un palo que es de hockey y con el palo tenés que patear una bochita. Para abajo, lado, al otro. Dale, te paramos a las piernas. ¡Vení, te muestro cómo sentías! ¡Ya! ¡Ahí! Y hacemos a la una, a la dos y a la… ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso no va! Y cuando digo ya, vos tenés que hacer uno o dos, dos pasos para adelante. Todos los días le atajo todos los penales. Vos de acá, sí. Tenés que estar preparado mirando. Y salís. A tajar la playa. ¡Uh! ¡Ahí el loco! ¡Uh! ¡Ya! 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 ¡A la guía, la guía, la guía! ¡Oh! A crear. gar ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Decoración arriba de los banderines, a mirarte! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Hola a todos! ¡Yo soy el roquero! ¡Muy rico y divertido! ¡Verdad! 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 ¡Vamos al caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Marebosa letro ágil! ¡Las flores siempre crecen! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Hola! María mariposa letro ágil! Y si salgo volando, puede ser la chica verla. ¡Wiii! ¡Yo soy el elefante fasudo! ¡Tom, tom, tom! ¡Chao! ¡Tom, tom, tom! ¡Tom, tom! ¡Tom, tom, tom! ¡Tom, tom! ¡Tom, tom! ¡Tom, tom!